Y el cielo Vamos a cantar alegría y pa' que hoy es Navidad Cuando nos amó es un saludo, quiero ir a robar Y decirle que es la luz que me ilumina, es lo más importante en estos días Y a ver que esté con él, con María y con usted Adorarle, que mi tierra todos quieren adorarle Adorarle, que mi tierra todos quieren acompañarle A tener todos los oídos, mirarte Nos enseña a ser feliz, que ha querido a los demás Si te fijas en su actividad todo el tiempo Le he negado a mi trabajo y te quiero Es por eso que necesitamos eso Es mi amigo, es mi amigo